Fabio Grenoble, felicitaciones, ganador de la final de la clase 2. En Rosario se había ganado, tal vez no de la manera que a uno le gusta, pero se llega a la primera del 2019 ganando en pista y demostrando que se puede ser protagonista. Sí, tuvimos un gran auto todo el fin de semana. Ganar así, obviamente, tiene otro sabor. Y bueno, estoy la verdad que muy contento, muy emocionado, porque tengo un grupo atrás increíble, excelentes profesionales y que están trabajando todos en pos de un objetivo, que es el mismo para todos, así que muy contento. Tuvimos un buen auto todo el fin de semana y bueno, lo pude aprovechar. Así que agradecido a todos ellos, a toda la gente que siempre acompaña a uno para que pueda estar corriendo, que es fundamental, si no podemos correr. Así que bueno, agradecido a todos los que me dan una mano de una u otra forma. Y bueno, cumplimos el primer objetivo, vamos a trabajar para pelear el campeonato. Se trabajó mucho en el verano, se cambió, se trabajó mucho en el auto y la verdad que pegamos un salto, así que muy conforme. Fabio, comentame cuál fue la virtud del auto en esta final, porque tuviste que trabajar y después emplearte a fondo para escaparte. Bueno, creo que, bueno, el auto estaba bien, después pudimos mantener un ritmo. Obviamente no fuimos a ritmo de clasificación, pero el ritmo que teníamos lo pudimos mantener. Se nos complicó un poquito, perdí el caño de escape, la salida. Pero no bajamos mucho el ritmo, los de atrás se venían peleando, así que no nos afectó. Me asusté un poco cuando pasó eso, pero después bien, tratando siempre de hacer traccionar el auto, no calentar tanto la goma y bueno, llegar casi al mismo ritmo que veníamos al final de la carrera. Fabio, después de este gran resultado, uno se afianza, ahora cómo se corre a partir de esta victoria en Lola Barría. Y bueno, ganar la carrera que es lo que hace falta para ser campeón es lo fundamental y bueno, sacarse ese peso encima en la primera carrera es buenísimo. Ahora nos quedan nueve carreras que tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando todo. Seguir trabajando, tener confiabilidad y regularidad que es lo importante a la hora de perder un campeonato. Fabio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente de Entre Ríos, a todos los que siempre me acompañan.